Este es un móvil diseñado en metal, Super Slim, una pantalla de 5.2 pulgadas con Full HD. Una dual rear camera con 13MP y 2MP con un flash y una camera frontal de 13MP con también un flash. Nos presentan un fingerprint con posibilidad de capturar el dedo en 360 grados y la posibilidad de bloquear distintas aplicaciones con el fingerprint. La relación con el precio es una de las críticas principales del móvil, ya que en el mercado es de los más económicos que hay. Perfecto. Pues muchas gracias. 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 Gracias.